Agarrado ya con un poco de cansancio, no te olvides que ya vamos para dos semanas de todas estas recorridas, pero bueno, hay pila y seguimos adelante. En este momento nos estamos organizando con los pedidos de ropa y con las chicas, a medida que vamos repartiendo, con las asistentes, que como verán están trabajando acá con esta familia, vamos verificando los pedidos que se van a necesitar de colchones, ropa de cama, a ver en qué condiciones ha quedado cada casa y a ver de qué manera se los puede ayudar. Nosotros vamos registrando todos estos datos y después calculo que para la entrega de materiales, como no lo vamos a poder hacer puerta a puerta como lo de la ropa, van a tener que ir pasando por la oficina de desarrollo. Y ahí, bueno, a partir de las encuestas que tenemos realizadas y de los datos que nos aporta la gente, vamos, verificamos y hacemos la entrega. Perfecto. Alicia, ¿cuáles son las, o tenés un número de las familias más damnificadas? Mirá, yo el registro que tengo es de la gente que está en el centro de evacuación, ¿no es cierto? Pero hay otra gente que se auto evacuó o que está en casas de familiares que también necesitan ayudas. Por eso está recorrida por el barrio, porque son precisamente esa gente que no tenemos registro y a la que le pedimos que paciencia, que se contacten con nosotros porque se nos escapan, ¿no? No está bajo nuestra órbita todo. Bueno, y en este momento, en el CEF, que teníamos 13 familias, ya tres ayer, en el día de ayer, los regresamos a sus hogares y en el centro de evacuación del SIC también quedó vacío. La última familia que quedaba ayer ya fue acercada hasta su hogar. Y, bueno, esperamos un día más porque el resto de la gente que está en el CEF, si bien la casa estaba limpia, ya bromatología había pasado, había mucho barro a la entrada. Entonces, toda la limpieza que se había hecho se iba a perder. Esperamos un día más. Gracias a Dios el día nos acompaña hoy, día de vientito, sol. Así que mañana, a partir de las 9 de la mañana y hasta que terminemos, con la ayuda de Parques y Jardines, los muchachos del Corralón, ya tenemos organizado el operativo para el traslado de muebles y cosas y el regreso a los hogares que, bueno, que no se termina ahí. No se termina ahí, no se termina ahí. Por supuesto. Porque demandan muchas otras cosas más que las vamos a ir haciendo de a poquito. Lo que sí vuelvo a repetirte, Cristina, la gente que necesite de este servicio de traslado y que no las tengamos registradas, que llamen a desarrollo, que así verificamos la dirección, anotamos, porque no sabemos a dónde los tenemos que ir a buscar.